Día Chambia Julio Calimba, compadre José Comanche ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo lo trata la vida? Ya por la partecita de Costa Rica, Veracruz Tira Cambio, ya que teníamos varias zonas y solas que no te mirábamos Tus ojitos, compadre José Comanche, saludazos Saludos saludables, tira Cambio, yo te escucho